... Nuevo paso para que la zona de actividades logísticas de Cartagena sea una realidad. La comunidad autónoma pone en marcha la actuación de interés regional de la ZAL en el polígono de los Camachos. Este instrumento, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Región, acelerará el desarrollo de todas las actuaciones urbanísticas y las inversiones del nodo logístico. Es necesario para darle mayor celeridad a todas las infraestructuras que hay que hacer. Por ejemplo, llámese ferrocarril, los nudos de carretera, llevar la fibra óptica, infraestructuras de electricidad, suministro de agua. La primera fase del proyecto supone el traslado del Depósito Franco y del Centro Integrado de Transportes de Cartagena a los Camachos. El consejero de Fomento pide a SEPES que agilice la firma del convenio para la cesión de los terrenos y así comenzar con las obras. Si todos los plazos en los meses de este desarrollo de la actuación de interés regional coincide con el convenio con SEPES a primero de año, podríamos estar haciendo las primeras obras de movimiento de tierras para hacer el desarrollo urbanístico para la primera implantación. La alcaldesa asegura que las conversaciones con el Ministerio continúan. El secretario de Estado visitará en agosto Cartagena. Está por concretar la fecha. El secretario de Estado visitará Cartagena y se verá con los empresarios para explicarles, para escuchar sus necesidades, pero también para avanzar en cuanto a esas cuestiones que quedan, esos flecos que quedan todavía por cerrar y por determinar con respecto a la zona de actuación logística. El consejero ha manifestado que la ZAL de Cartagena es prioritaria frente a la de Murcia. Tenemos que desarrollar antes del 2023 esta zona de actividades logísticas. Es más prioritaria que la de Murcia. La de Murcia es un interés empresarial para ubicarse por el problema del desarrollo de la ciudad. En el polígono de los Camachos hay 50 empresas instaladas. En construcción, una decena por la gran expectativa que está generando la zona de actividades logísticas. La de Murcia es un interés empresarial para ubicarse por el problema del desarrollo de las actividades logísticas.